Fíjate, 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 fíjate. Espera, espera, espera. ¡Gooooool! ¡Échalo, échalo, échalo, échalo! Se vio todo el agua de jamay, Cahil. ¡Más para acá, más para acá, más para acá! ¡Dale, dale, dale! ¡Ah, no! Estuvo cerca, estuvo cerca. ¡Uno más, uno más, uno más! ¡Va! ¡Buenísimo! ¡Va! Y mira, los rayitos del sol, mira Conta cómo les va, habitantes del Planeta Gamer Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Ark Survival Evolved El día de hoy estamos, bótese por allá El día de hoy estamos continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior Y como siempre, acompañándome aquí debajo de mí Están Omega y Debrae, ¿cómo están, gente? Algo tristes porque vimos como, ah, caray Decir que lo habías matado Lo volví a atrapar Ábrase a la goma Y lo más que le pasa es que se regresa corriendo con Omega, míralo Se va corriendo siguiendo Estamos continuando donde lo dejamos en el episodio anterior Y como siempre les recuerdo que si les gusta la serie de Ark Y quieren ver más capítulos en el canal Por los canales Ya saben que dejar un like no cuesta absolutamente nada Además de que con eso estás protegiendo la vida de los paquitos Acuérdense que de repente se mueren Aunque nosotros no estemos en el server De repente llegamos y, oigan Y fulano No, pues quién sabe Y checamos el listado y pues resulta que ya se murió Así que se agradece todo el apoyo que puedan dejar en este capítulo Ya saben, visitar los canales de Omega y de Debrae Para que no se pierdan los capítulos en sus respectivas perspectivas Yo por el día de hoy me despido De los más pesados Creo que de los de la tierra Ya los tenemos a todos Prácticamente nada más nos faltaría el... ¿Cómo se llama? El Giga, sí Giga no Al primer Quetzal que nos encontremos La misión del día de hoy va a ser Número uno ¿Qué? Alfa ¿Dónde? Abajo ¿Pero qué es? ¿Es Rex o...? Raptor Nah Es un Raptor Si fuera un Rex Sí valdría la pena Pero un Raptor no Por un Raptor la verdad no me agacho Entonces les decía Paso número uno Encontrar al Quetzal Paso número dos Ponernos a una distancia lo suficientemente prudente Y número tres Agarrarlo a dardazos Hasta que caiga al suelo Si no se mata de la caída Le damos de comer Lo tameamos Y lo llevamos a casa feliz y contento La situación aquí es que El Quetzal para quienes no sepan A pesar de ser un volador Es uno de los dinosaurios más fuertes del juego Puede llevar un montón de peso Además de que se le puede poner una plataforma en la espalda Al igual que se la pusimos a Giga Hunter Lo que significa que si tameáramos a un Quetzal Podríamos aumentarle Podríamos aumentarle puro peso Y construir encima de él una fortaleza Y tendríamos una fortaleza flotante Que nos podríamos llevar a cualquier lado Imagínense una casa Ya con todo incluido Con este Una casa voladora Con mortero Con su respectiva herrería Sí, una casa voladora Que nos vamos a poder Llevar a cualquier lado Estaría buenísimo, ¿no? Aparte de que va a ir Aparte de que Ponerle una ballestita No estaría de más Ponerle una ballestita Asesina No estaría de más Así que por ahorita Atentos al cielo Atentos al cielo Y en cuanto vean un Quetzal Gritan ¡Un chango! Digo, este ¡Un Quetzal! Y ya Y entre todos Nos lo agarramos a riflazos Bueno Entre ustedes Se lo agarran a riflazos Yo voy a tratar de darles ángulo Por lo que sé Si yo veo de frente al Quetzal Ustedes no le pueden disparar, ¿no? Bueno, sí El que va delante de mí Sí le puede disparar Pero el que va de espaldas No Entonces voy a tratar De agarrar al Quetzal Y como el tapejara Se mueve en cualquier ángulo Voy a ir así Y voy a irlo siguiendo así ¿De ladito? De ladito ¿Les parece? Ok Que había un Quetzal Juraría que aquí había un Quetzal Y ya no está Y ya nos cayó la noche Chihuahuas Es de noche y ya llegamos Es de noche y no llegamos Omega, ese es el problema Ese es el problema Que es de noche Y no llegamos Vamos a tratar de aterrizar Por acá Adelante de A su Es un Rex Es un Rex ¿Dónde? 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 Sí, yo no vi nada A su izquierda A su izquierda ¿A mi izquierda? A ver Ajá No veo ahí árbol estafándolo ¿Ves ese Rex que se ve? Veo el humito Ya vi el humito ¿Es un Rex, Alfa? Ajá Sí, yo también ya lo vi Órale No, pues Creo que no traemos munición suficiente Como para pelear contra él, ¿eh? Pero hay que grabarnos su posición Y cuando ya tengamos al Quetzal y todo Yo creo que no sería mala idea regresar por él Porque sí es una buena cantidad de experiencia Ese Rex es una dotación de experiencia bastante grande Entonces vamos hacia el obelisco rojo, ¿no? Sí, vamos Es que podríamos haber ido por el primero que vimos ¿Se acuerdan que en el tercer capítulo vimos un Quetzal volando? Ajá Por ahí, por la isla Podríamos ir a buscar a ese Pero también corremos el riesgo de no encontrar nada Y nada más dar la vuelta de Okis Digo yo, ¿para qué dar una vuelta en vano? Si ya sabemos dónde Sí o sí nos encontramos un Quetzal, ¿no? No sé dónde aterrizar No sé dónde aterrizar Voy a aterrizar ahí donde está el loot, ¿va? No nos aparece algo peligroso Si aparece algo feo Pues se lo agarran a plomazos hasta que muera Escucho pasos Escucho pasos Este, no creo que puedas, ¿eh? Porque está muy empinado esto De hecho, hasta yo me quedé colgado Sí puedo, sí puedo ¿Seguro? No puedo ¿Ya te caíste? Ah, no No, no, no Bueno, ya está mal Es que no se puede Es que el Quetzal se... El Tapejara se pega en la pared Arriba del loot Para que caiga arriba del loot Sí, pero cuando quites lo que hay en el loot Te vas a ir al infinito y más allá A ver, ve Ah, tengo un plan, tengo un plan Espera, espera A ver, a ver, yo, yo, yo Me voy a poner un gancho A ver Espera Déjame intento Oye, viste Vete de reversa Adiós No tenía nada ¿Cómo que no tenía nada? Tiene que tener algo Tiene una mira Ah, no ¿Para qué? No vale la pena eso Súbete, Omega Súbete Súbete Adiós Y ni siquiera recuperamos energía Estaba demasiado empinado Es que Estando colgado No recupera mucha energía El Tapejara Volaré Oh Cantaré Oh Canten conmigo Pupu 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 Qué desentonados son De veras Si nos encontramos Un lutzito rojo En el camino Estaría épico, ¿no? Sí, la verdad Sí Que nos saliera El lanzacañones Ah, no manches Que nos saliera Un lanzacohetes En un lutz rojo Yo creo que sí sería Lo más bonito De este viaje Sí Es más, nos olvidamos Del quetzal Y lo matamos Y lo vemos En vez de tamearnos Le metemos un cañonazo, ¿no? Ok Ah, miren lo que veo ¿Ya vieron eso? Allá adelantito Allá adelantito Del tape Allá adelantito Del tape Aguas Aguas Yo no veo nada Ah, de experiencia Sí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Canguros ¿Lo agarraron ustedes también o no? No, yo no No Aquí me quedo Aquí me quedo estacionado ¿Qué hubo? ¿Quién le pega? ¡Ah, chido! Cita, no, mira Cita, no, mira Cita, no, mira Cita, no, mira Ahí está Listo Listo Ahí está Ahora sí ¿No vas a bajar por la experiencia, Duray? Sí, nomás que estás muy aquí en la orilla Yo te hago casita Yo te hago casita Yo te hago casita Suele Bájale, bájale, Debray Ahí está No te pasaba nada, Debray Yo pensé que iba a brincar Ahí está Ya lo agarré ¿Ya? Ahí voy para ustedes Ahí voy para ustedes ¿Es el cangurito? ¿Cómo se llama el canguro? Se llama... Gangaru ¡Aguas! ¡Aaah! ¡No manches! ¡Uf! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo te levanté y te regreso Ahí va Proc... Procoptodon, Procoptodon ¡Ah, caray! ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Está bogeado igual que Omega Lo levanto y yo te levanto... Bueno, súbete tú Súbete Ya Súbete Súbete ¡Ah! ¡Aprétale a la E! ¡No saltes! ¡No vamos a apriétale a la E! ¡Aprétale a la E! Ahí está Ahí está Sí Vámonos Ya lo veo Ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo ¿Lo ven? Déjenme aterrizo Agarro... Agarro... Agarro energía Agarro energía Y vamos Oigan, ¿a ustedes les dio bufo de experiencia el cofrecito? Sí A mí no Le doy un dardazo ¿Qué clase de robo? No, espérate Espérate, a que yo me eleve ¿Qué clase de robo es ese? Yo agarré también el cofrecito Y a mí no me dio nada de bufo ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Los dioses de Ark me odian cada vez más Te están burlando de ti Cada vez más Al tiro, ¿eh? Al tiro Acuérdense que yo lo voy a agarrar de ladito Y es cuando ya le disparan ustedes ¿Listos? Al mismo tiempo Ahí va Denle No, yo estoy fuera del rango, ¿eh? Denle Yo estoy fuera del rango Ahí está Una Dos Tres No te muevas tanto No me estoy moviendo No me estoy... No le dieron ninguno No Ahí voy, ahí voy Me voy a poner más cerquita Me voy a poner más cerquita Ahí denle Ahí ni modo que ñoño Ni modo que ñoño Ahí va Le dio uno Sí, Cuau Le tenías que anticipar un poquitito más Ahí está Pero de verdad Ahí sí le dio uno No Fue el omega otra vez Ah, ok Pero es que le sale la sangrecita Y no le doy El que le diste hace ratito Sí se vio El que le diste hace ratito Sí se vio No No salieron Le tenías que anticipar un poquito más Ese tampoco le dio Ahora el de la cola Así me voy a ir Uno de la cola Y uno de enfrente Denle ¿Sí le dio? No manches El de enfrente Estamos enfrente No puede ser Ahí va Ahí está Perfecto El de la cola No Denle ¿Le dio? No No puedes ver, ¿en serio? Es que está bien torpeado Esos torpedos no están saliendo muy bien que digamos ¿Ya le diste omega? Sí, el de la cola Va Ah, se cayó No más, cayó Qué rápido Se está cayendo Míralo como se cae todo bugueado Todo loco Se cae todo loco Se cae todo loco El mono ese Ese pollo está loco Ese pollo está un poquito loco Defiéndanlo, defiéndanlo, defiéndanlo Defiéndanlo Defiéndan Defiéndan Bien Aguas de no darle al Aguas de no darle Desgraciado Me robó mi Mi munición Alguien le metió un dardazo Este pegó más ¿Quién le metió un dardazo? No, yo no fui A ver, vamos a conseguir carne de primera, ¿eh? Alguien le pega acá a mi Acá hay un corderito Eh, quieren de estarle pegando Ándale carne de cordero Si es cordero, cordero Sí nos sirve ¿Es el que tiene las astas? No, el corderito es el que parece borreguito, chiquito Ahí hay El cordero El que se considera cordero es el que tiene Este no es Este es un megaloceros Sí, no, el cordero es el chiquito Le están pegando otra vez a mi tape Oh, caballo Hablen del terror Hablen del terror Necesitamos a alguien que dé carne de primera ¿Alguien ya consiguió algo? Eh, yo voy a matar un ¿Otra vez? ¿Quién le está pegando ahora? Los brontos Hazte para allá, chihuahua Los cuello largo dan Caray Sí Ah, caray Espérense, espérense, espérense No, no, no ¡Está matando! ¡Está matando! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Lo matan! ¡Lo matan! ¡No, no, no! ¡No manches! Le estaban pegando a estos desgraciados al tiro Defiéndanlo No me hagas que ya lo mataron Se ven números de seis Sí, pues es que le están pegando al tape Le están pegando al tape Defiéndanlo Ya está Voy a llevar al tape para acá Porque si no Está trayendo Está trayendo depredadores acá ¡No! ¡Defiéndanlo! Ahí está ¿Ya? ¡Buena! No lo han matado, ¿verdad? Dejamos yo ahora sí por Ya tiene media vida el Quetzal, eh Tiene media vida el Quetzal, ya ¿Alguien ha conseguido carne de primera? De hecho, eso iba, pero me regresé Acá veo un Diplo Acá veo un Diplo Ayúdenme a matarlo Porque no tengo munición de la escopeta De hecho, yo voy por un Rex O lo que parece un Rex Sí, me robó Este infeliz me robó mis dardos narcóticos ¡Vámoslo! Me he hecho a las... A las pirañas de un... ¿El Carnotauro que mataron ahí en la costa ¿No les dio carne de primera? Ah, nada más lo maté, pero no lo... Ah, pues farmealo Ese da carne de primera A ver si te da unos tres Aunque sea Va, vámonos Vámonos por esa carnita de primera, Debray Esa carnita Con el pico, con el pico Yo ya conseguí dos Pero dudo mucho Oigan, todos bajaron al Quetzal tirado y se largaron Alguien se tenía que quedar a cuidarlo ¿Quién se queda a cuidarlo? Yo supongo No, no le des carne, Debray No le des nada Ok Ok, no le he dado nada Nada, nada Ahí voy, Omega, ahí voy Atráelo hacia acá Atráelo hacia acá Yo te ayudo Atráelo hacia acá Yo te ayudo ¿Quién se pone? ¿Quién se pone? A ver, de terror Atráelo, Omega Atráelo Yo aquí te ayudo Yo acá te ayudo Vamos Buena Con el piquito Con el piquito Sácale, sácale, Omega Sácale Tengo tres Le saqué seis Ya tengo uno Acá Ya con esto Ya tenemos más de diez Ya tenemos más de diez carnitas de primera Hay que echárselas Sí, aquí está el caro Ya le saqué otros cuatro a este A este chango ¿Dónde está el quetzal? ¿Dónde está el quetzal? Aquí está Pobrecito Le bajaron media vida Puro guamazo Ahí va Primerita, primerita, primerita Primerita Pura de primera, ¿eh? Una primerita ¡Oh! Buena Buenísima Buenísima Si hubiéramos visto otro quetzal Chance y hasta tameábamos al otro, ¿eh? Nada más yo tengo una duda ¿Alguien trae una silla de quetzal? No Este, no No Bueno, pues ni Pepe Vámonos así ¿Y ya qué se le va a hacer? Estoy viendo una cosita acá Que se me olvidó checar Ya no sé si estoy grabando el capítulo o no No, parece que sí Todo parece indicar que sí A ver, pues vamos a llevar este primero De todos modos aquí no se ve No se ve que haya nada Además es más fácil Si le ponemos la plataforma a este Ah, sí, para ir cazando Para Sería más fácil también al otro Porque si ya no hay bronca de que ¡Está fuera de mi rango! Ya así nada más ustedes se acomodan Donde quieran y listo Pues miren Igual y ya Yendo de regreso Nos encontramos otro Porque acuérdense que era de noche Puede que haya habido uno Y no lo vimos Normalmente están aquí Entre estas dos montañas O en la ropa Ya lo vi No, no es cierto Es un argentavis Aguas, aguas, aguas No se me caiga, omega No se me caiga Sabemos Sabemos sus antecedentes Sabemos sus antecedentes De aventarse de los tapejaras, eh Los conocemos muy bien Ese fetiche, ¿no? De quererse aventar de los tapejaras A pleno vuelo Cuando estás a dos kilómetros del suelo ¿Por qué? No lo sabemos Pero son gustos de lo mega Si no se mata de la caída Se lo tragan allá abajo Pobres dinosaurios hambrientos Diciendo uno al otro Tenemos que hacer algo ¿Acaso crees que la comida Va a caer del cielo? Y de pronto ¡Comida! De pronto les cayó Un suculento mega del cielo Y dicen ¡Ah! ¡Comida! ¡Ya llegamos! ¡Ah! ¿Otra vez? Ese pensado Tenemos que Cuando nos lo llevemos así volando Recuerden ponerle Seguir desde lejos Porque Eso de que nos están Debogeando con el picotazo No está chido Ahora viene La troleadas Maximus De Epsilon ¡Ahí se quedan! ¡Adiós! ¡Ahí se quedan! ¡Ah! ¿Cómo te fuiste? ¡Ah! ¡No machos! ¡Ah! ¡Se tiró el de Brian! ¡Se tiró el de Brian! ¡Me voy a aventar! ¡Me voy a aventar! ¡Me voy a aventar! ¡Yo aquí te atrapo Omega! ¡Yo aquí te atrapo Omega! ¡Cállate! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Ahí viene Omega! ¡Ahí viene Omega! ¡Viene Omega! ¡Se los trolleé! ¡Ah! ¡Se quedó blotando en el Quetzal! ¡Ah! ¡Viene colgado en el gancho! ¡Yo pensé que se había quedado blotando en el Quetzal! ¡Ese Omega nostrolio! ¡Se me acabó la cuerda! ¡Ese Omega nostrolio! Bueno, nada que no se arregle con alguna de estos. ¡Hay que caer! ¡Ey! ¡Lol! ¡Vámonos, Mr. Don Quetzal! Usted no nada, así que no se le ocurra meter la ch... Y si metió la chompa el mendigo Quetzal al agua. Tenía sed. Tenía sed. Es que tenía sed el Quetzal. Dale, chancé, traíse. Tenía sedecita el Quetzal. Ok, nos lo traemos para acá y le ponemos su silla de montaña y nos vamos a buscar al otro, ¿va? Va, que va. Dicen que en la... ¿En la montaña había uno? A ver, Quetzal. ¡Oh, mi caballito! ¿Qué? Aquí no está. Aquí en esa... Le ponemos... ¿Qué? ¿Qué? Sí tengo aquí una de Quetzal, pero es plantilla. Yo como que me acuerdo que tenía la silla, silla de Quetzal. ¿Sabes? Me acuerdo que me había encontrado una. Sí, aquí está. Yo sabía que tenía una. Sabía que tenía una. Lo que no tengo es plataforma. No, es silla, nada más. Quiero calar la velocidad. Vamos a calar la velocidad primero, ¿no? Primero vamos a calar la velocidad del Quetzal a ver qué tan rápido es. Y si es necesario, pues le subimos un poquito más de velocidad. Pero yo siento que sí es igual de rápido que el tape, ¿eh? Por lo pronto. Es lo que nos demostró. Es lo que nos demostró. ¡Súbete! ¡Adiós! Les diré... Les diré que en cuanto a velocidad no se le puede aumentar. La velocidad no se le puede aumentar. Ya la tiene preestablecida. ¿Para determinada? Sí. Y no sé cómo le hacía para volar tan rápido siguiendo al tape. ¿Será por su tamaño que yo veo como que vuela lento? Pues... ¿Igual? A lo mejor. Sí, porque yo veo como que sí viaja un poquito rápido. Sí. Un poquito. ¿Será que yo como estoy viendo la cámara desde lejos y todo lo veo que vuela lento, ¿no? Bueno, vamos a hacerle su plataforma. Vamos a hacerle su plataforma al Quetzal. Les tengo una buena y una mala. ¿Cuál quieren primero? Dile las dos al mismo tiempo sin confundirte. Pues miren, la buena es que ya tenemos un Quetzal. ¿La mala? La mala es que la plataforma no la voy a poder hacer hasta dentro de seis niveles más. Se hace hasta el nivel noventa y siete la plataforma del Quetzal. Explícame eso, Debray. Explícamelo cómo es que se hace hasta el nivel noventa y siete. Los hacks. Los hacks, Omega. Los hacks. Vamos a tener que farmear la experiencia, ¿eh? Súbale. Está muy malo para eso. Súbale, Debray. Súbale. A ver, yo... Bájate. Ahora bájate. A ver si me los puedo llevar a los dos. ¿Sí van los dos? ¿Feliz? ¿A gusto? Sí. Sí. ¿Todo chévere? ¿Todo bien allá arriba? ¿Mientras no hagamos un movimiento en falso? Sí, mientras no caminen, no caminen. Oye, el Debray viene a gusto montado sobre mi espalda. ¿Ya lo vieron? Olé. Olé. Mientras no caminen. Yo creo que mientras no caminen solamente se vale girar. Se vale girar, pero no caminar. Y a que no saben qué estoy viendo justo allá adelante. Un loot rojo. Yo lo veo rojo. No sé si sea la luz del sol que me engaña, pero lo veo de color rojo. Vamos para allá directo. Lanzacohetes, por favor. Hagan chonguitos con los dedos de los pies, con los dedos de las manos, con las patas. Sí, es morado. Ya lo vi. Sí, es morado. Qué mala onda. Se le está acabando la energía al quetzal. Yo ya estaba saboreando el lanzacohete, ¿saben? Que igual podríamos hacernos uno, pero no tiene sentido. Se preguntarán ustedes, Epsilon, ¿por qué no te haces tú lanzacohetes? Y así estaría bien fácil. Pues sí, pero la cosa es que mi lanzacohetes tendría daño 100% y si me lo encuentro, tiene más del 100%. Un lanzacohetes ahorita 100% baja lo mismo que bajo con mi rifle, yo creo. Así que, pues no, no tiene caso. A ver, déjenme subo uno de habilidad de energía. Creo que no, tribu de este lado no va a haber quetzal. Se me está trabando todo para terminar. Ahí está, ya. Se destrabó. Pero creo que aquí no va a haber quetzal, ¿eh? Oh, se están peleando. ¿Quién? Un, este... No me acuerdo cómo se llaman esos carnotauros. Con un galimimus. No, pues imagínate. No, no creo que se estén peleando, Mega. Más bien, el pobre galimimus se está huyendo por su vida. Bueno, que a lo mejor el galimimus le está pegando con el cuerpo. Eso no lo podemos ignorar. Le está dando de costadazos, ¿no? Le está aventando pedazos de carne a ver si se muere. A ver si sea tragante el carnotauro y se muere. Tengo que aterrizar, por favor. Si tienen que hacer... Si tienen que orinar, este es el momento. No habrá otro momento en el viaje. No, pero primero bájese del quetzal. ¿Qué pasó? Ups. No, no, no. Ups. No, no, no. No son impermeables los asientos, jóvenes. Ah, ¿no era opción? No, para nada. Vamos, muchachos, vamos. Tiene que haber un quetzal por aquí. Busquen, abran los ojos. Abran esos ojotes. Lo malo de este es que no vuela de helado como el tapejara, ¿eh? Bueno, yo tengo calor. Pues espérate que crucemos la frontera, mira, en... Tres, dos, uno. Ya me dio frijos ahora. Ya vayó. Aquí es donde empieza el frijolito. Sí, un alfa. ¿De qué será ese alfa? Alfa de carno, ¿eh? Sabroso. Alfa de car... ¿Este puerco qué? ¡Órale! ¡Fuerco! ¿Ven la técnica del quetzal? La técnica del quetzal es no dejar que se le arrimen. No, ya no. Se quedó bugueado. Es que la técnica del quetzal es no dejar que se le arrimen. Voy a poner a todos aquí en agresivo. Atacar a mi objetivo. Porque esos... Yutirals no sé si estarán en pasivo. Espero que no. Esperemos que no. Ahí está el carno, alfa. Sí, es carno, ¿eh? Pero bueno, no vinimos por carnos. De hecho, hay dos. Hay dos, sí. Hay dos carnos, alfa. Pero no vinimos. ¡Ahí está, arriba! ¿Ya lo vieron? ¡Sí! ¡Arriba de nosotros! ¡Arriba de nosotros! ¡Vayan sacando los ardos! Yo les digo cuando ya. Oye, pero ¿sí es macho? No importa lo que sea. Ustedes, mátenlo, digo. Duérmanlo. Ah, caray. ¿Sabes cuál es el problema? Sí, es los alfas. Los alfas. Tenemos que reventarnos primero a los alfas. Cambié mi láser de dañar a matar. A matar. ¡Oh, maewa! ¡Oh, maewa! ¡Oh! ¿Dónde está? Ya no lo veo, ¿eh? ¿Le disparo? Ahí está. Ya vi el alfa, ¿eh? ¿Le disparo? Pero me voy a bajar porque se mueve. Sí, maten todo lo que haya. No solamente los alfas, también los yutiranos, los carnos. Todo. Todo, todo. Nos movemos mucho mejor. Ahí está. Yo ya me maté. Ahí viene. Aquí viene una cosa. Me lo reventé. Ahí viene el carno. ¿El alfa? Sí. No manches, de veas. Sí. ¿Pero viene sobre los de ustedes? Sí. Sí. Ya valió. Ya valió. Contra el... Ya valió. Ya valió. Oh, ¿de 4'20? Sí, sí, sí. ¿A qué le está bajando 4'20? A la casa. Ah, no manches. Lobos, 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 lobos. Sí, sí, sí. Adiós, lobos. Pero... El carno, el carno, el carno, el carno. Háganle focos al carno. Yo le estoy pegando al carno, yo le estoy pegando al carno. Va a matar, va a matar a alguien, va a matar a alguien. Ya se muere. Se murió. Buena. Eh. Adiós. Buena. Esos, 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 esos cuatrocientos y pico se los bajó a... Se los bajó a la casa, sí. Las estructuras de madera son débiles contra los dinosaurios como ese. Uf, bien defendido, bien defendido, tribu. El que sigue. Bueno, ya que estamos aquí, déjenme recojo la misión que dejó. Los yotiranos están celebrando y toda la cosa, hacen su grito de guerra y la fregada. Pero falta un alfa, eh. Falta un alfa, no canten victoria tan rápido. Sí. Falta un... Ah, ¿de veras le bajé solo trescientos a ese? Le di un plomazo a un carnotauro y apenas le bajé trescientos. Yo también. ¡Quítese ese del gorrito! ¡Quítese ese del gorrito! Yo tengo la mira puesta y de pronto se me atraviesa un Gryffindor enfrente. Ya vale. Oye, ese es otro, ¿no? Sí. Ese alfa es otro. Ese alfa que está bajo es otro. Oye, tenemos mucha chamba, eh. Tenemos mucha chamba. Lo bueno es que con el rifle... ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! Ah, peló. ¡Adiós! Bien, otro, bien, otro, bien, otro. ¡Adiós! ¡Vámonos! El otro se quedó en el mar. Sí, sí, sí. Hay que posicionarnos, hay que posicionarnos donde lo podamos ver. Relajen la raja. 753. Ayúdenme a darle, ayúdenme a darle de este lado donde yo estoy. ¡Tejón, tejón, tejón, tejón! ¡Aguas, aguas! Ya, ya peló. Ya peló. El carno ahí viene, el carno ahí viene. Achis, ¿y el carno? Yo le scrubbo la espalda. ¿Ya se murió el carno, alfa? No, está aquí. ¿Dónde? Aquí, atorado. ¡No! ¡Omega! ¡No hagan! ¡No! ¡Lo están curando! ¡Lo están curando! ¡Lo está curando el puerco! ¡No, Omega! ¡No, Omega! ¡Ah, buena, gancho! ¡No te bajes, Omega! ¡No te bajes, Omega! ¡No te bajes! ¡No te bajes! ¡Buena! ¡Buena, buena, buena! ¡El barrio te respalda, Omega! ¡El barrio te respalda, Omega! ¡Bien pensado, eh! ¡Ay, no, 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 no! ¡Buena! ¡Dios, bien! ¡Bien! ¡Buena, equipo! ¡Buena! ¡El barrio te respalda, Omega! Estuvo muy buena esa, eh. ¡Bien trabajada! ¡Bien bajado ese balón, Debrai! ¡Bien bajado ese balón, Omega! ¡Bien! ¡Bien bajado ese balón, tribu! ¡La hicimos excelente! Ahora, este, falta el otro carno de arriba. ¡Uf! Espero que tengan suficiente munición, eh. Porque tenemos que limpiar toda la zona. Yo tengo suficiente. Aquí en Atacan, aquí en Atacan. Escucha un carno. Yo me estoy... Yo lo estoy despachando. Bueno, ya. Ok. No os preocupéis de eso. Ya veo... Veo de aquel lado puercos que están huyendo de un Jutiranus. Ahí va un Jutu. Sí. Le metí un plomazo en el aire mientras caía. Ya peló. Puerco. ¿Cómo es que no se matan desde ahí? Eh... Porque son salvajes y el juego es tramposo, Omega. Número uno, son salvajes. Número dos, el juego es tramposo y nos odia por eso. Híjole, lo triste de aquí es que tenemos que ir a buscar al carno arriba, eh. Porque ya no lo vemos. Pero la pregunta es ¿Dónde está el... ¿El quetzal? ¿El quetzal? No, de ese no te preocupes. De ese lo vamos a ver en su momento cuando subamos. Aguas. Ok. Viene lobo. Lobos. Lobos. Adiós. Adiós. Vienen lobitos. Ay, no manches. No manches, no manches. Vienen lobitos. Que no se los revienten. Que no se los revienten. Que no se los revienten. ¡Ay! Me muero, me muero. ¡No! ¿Qué pasó? Me caí. Es que me caí. Vamos. Qué caída. ¡Ayudan! Ahí voy, ahí voy. Me están atacando. ¡Puercos! ¡Puercos y toda la cosa! Oye, qué bueno que lo hicimos aquí cerca de la casa, eh. Pues sí. Sí, porque si no pelamos. ¡Vamos, mendigos! ¡Puercos! Esta espada no les baja casi nada. Debería bajarles mucho y casi no les baja nada. Oigan, ¿me limpian ahí el rancho, por favor? Es que ahí está mi mochilita. Espérate, Espérate. Estamos nosotros acá defendiendo nuestras vidas. ¡Vamos! Ese es de nosotros. Sí. Buena. Dale. Ya está. Los puercos que estaban aquí ya pelaron. Viene un yutis yutis aquí a hacer la de tos. Peló. Viene puerco a hacer la de tos. Peló. Viene carno a hacer la de tos. ¡Uy! ¡Atírale! ¡Atírale! ¡Bien! ¡Uy! Peló. Buena. Bien. ¡Uf! Lo bueno es que el Quetzal es tan agresivo y se está moviendo porque si no ya se lo hubieran reventado desde cuándo. Mientras él está volando no le pueden hacer nada. Es lo bueno. Veo un tejón allá. ¡Perfecto! ¡Qué plomazo! Veo un carno acá cobarde que está tratando de escapar. ¡Qué plomazo! ¡Qué bueno! Se nos hizo de noche. Se nos hizo de noche. Y todavía faltan cosas por limpiar. Todavía faltan cosas por limpiar. Vamos a subir a todos acá. Vamos a subir a toda la banda para arriba. Toda la banda que le suba. El calorcito a curarme. Sí, está bien. Está bien. Vámonos. Todos a bordo del Quetzal. Vámonos directo. Ahora sí ya. Creo que ya no hay nadie a quien temerle. Súbanle. 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 Que hay lugares. Todavía hay lugares. Todavía hay lugares, Omega. Todavía hay lugares, Omega. Yo no los tumbé. Se cayeron. Alguien se subió en la chompa del Quetzal. Súbanle. Súbanle. Hay lugares. Perfecto. Ahora sí. Agárrense bien. Se cayó. Ahí va. Ahora sí. No se caigan. Perfecto ya. Ya no se cayeron. Si yo me bajo... ¿Habas el cambio de matar a Tamiar? Sí. Sí, sí, sí. Hagan el cambio de Tamiar a matar. Digo, de matar a Tamiar. De matar a Tamiar. El Quetzal ya lo vi, ¿eh? El Quetzal lo vi ahorita. Está de este lado. Ahí está. Ya lo vi. Justo allí delantito. Justo allí delantito. Saquen sus rifles. Listo. Recarguen. Listo. Apunten. ¿Juego? No, esperen. Ah, caray. Ay, 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 ay. ¿Quién se cae? ¿Disparo? ¿Disparo? ¡Juego! ¡Sí! Perfecto. Ese de 118 fue mío. No la friegues. Bajo demasiado con este, aunque sean narcóticos. No lo matas, ¿eh? ¿Le di? ¿Dónde está? No, no, le di. Vamos. Vamos hacia allá. Vamos hacia allá. Vamos hacia allá. Me tapo, omega. Allá voy, allá voy. Nomás que lo difícil va a ser protegerlo aquí, ¿eh? Por favor, señores, que no muera ese Paquito. ¿Qué va a ser? Bueno, o sea, eso quiere decir que si cae y mientras lo estamos intentando notamear se lo comen, alguien me dio a mí en vez de darle al quetzal. Ahí va. Buena. Buena. El otro no le atinó. ¿Quién no le atinó? Espérense aquí, nos acerquemos o calculenle bien la caída. Igual sí le podemos disparar desde aquí, pero ahora hay que calcularle muy bien la caída. A ver. Te quedaste en la mera orilla. Sí. Algo así. Arba la cabeza del... A ver, déjenme ver si le puedo dar uno desde aquí. ¿Me miras? ¿No le di? ¡Oh, yo sí le di! ¡Yo sí le di! Eso estuvo bueno. Eso estuvo bueno. Voy, voy, despacito. Yo les digo cuando ya disparen para darle tres dardazos. Vamos a tratar de darle tres dardazos. Yo les digo cuando disparen... ¿Se lo tratas de bojir? Te puede tumbar. ¿Quieres que te tumbe? Ah, sí. No, 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 no olvido. Ahí va. ¿Listos? Una, dos, tres. Perfecto. Alguien no le atinó. Me tapaste. No, no digas me tapaste. ¿Ya se cayó? Se cayó. ¡No! ¿Dónde se cayó? Ya lo vi. Ya lo vi, ya lo vi. Está aquí abajito. Bien. Uy, me dio miedo que se hubiera caído allá donde estaban los carnos. Allá donde estaban los carnos. No, por favor. ¡Ay, hay un alfa aquí enfrente! ¿Alfa de qué? ¿De raptor? Ay, no, de carno, ¿ah? Bueno. Bájense. Cambien sus armas a matar otra vez. Sus armas otra vez a matar. Recarguenlas. Recarguenlas todites. Listo. Y vamos a matar al alfa. Y le sacamos toda la carne de calidad. ¿Listo? También hay un yutiranus. Sí, de hecho, creo que primero hay que deshacernos de los carnos chiquitos, del yutiranus, y luego de todo lo demás. Porque acuérdense que el carno les da bufo de poder. Ahí está. Adiós al yutiranus. Los carnos chiquitos, los carnos chiquitos. Creo que le di al alfa. ¡No! ¡Van por el quetzal! ¡Van por el quetzal! ¡No lo dejen! ¡No lo dejen! ¡No lo dejen! ¡No, ya se lo tragó! ¡Denle, denle! ¡Oh, ya! ¡Denle, denle, denle! ¡Denle, denle! ¡No me digas que sí se lo alcanzó a comer! ¡No! ¡No! ¡No se lo alcanzó a comer! ¡Buenísimo! ¡Le quedó la misma! ¡Uf! ¡Ahora darnos carne, Rosa! ¡Ahora darnos carne! ¡Qútenle la... ¿Por qué no le puedo quitar la carne? Al tiro no le vayan a pegar al quetzal porque está su gala. Ahí está. 105 de calidad. ¡Eso! ¡Denle, denle! ¡Denle toda la que puedan! ¡Métansela toda! ¡Le retaco la carne! ¡Métan! ¡Métansela toda! ¡Le retaco la carne! Yo creo que voy a sacar otra porque se has hecho a perder en corto. ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Buenísimo! ¡Vámonos! ¡Todo sobres del quetzal! ¡Uh! ¡Dale un silbidito! ¡Millón suplida! ¡Hembra y macho de quetzal! ¡De estos dos tiene... De estos dos tiene que salir un hijito muy poderoso, ¿eh? A ver, le voy a poner habilitar de ambulación, habilitar de ambulación. Ahí va. ¡Se están cruzando! ¡Dales chance! ¡Dales chance! Nada más que creo que la hembra es la que está volando y el huevo se la va a partir de la caída. ¡Los silbiditos! ¡El silbido del amor! ¡El silbido del amor! ¿Para qué les chiflas, Epsilon? Para que sientan amor, ¿no? Es una melodía romántica para ellos. Va rápido la parida. No escucho nada entre tanto silbido. Créanme que no escucho nada de lo que dicen entre tanto silbido. Yo voy a hacerle el destego. Ok. Vas. Vas, que vas. Si no, de todos modos, ¿sabes qué, Omega? Eso déjalo para el siguiente episodio. Ahorita, por lo pronto, vamos a dejar el huevo, lo metemos al refri y ya después, este, hacemos que nazca, ¿no? Lo improntamos. Sí, ya después lo improntamos para el siguiente capítulo, lo hacemos que nazca y lo improntamos lo mejor que se pueda el huevito. ¿Va? Va. Va. Sirve que subo de nivel lo suficiente como para... Me voy a poner a farmar experiencia para subir a... A 97. Y poder hacer la silla de montar, digo, la plataforma de Quetzal. A ver si aguanta suficiente. Y podemos hacer la fortaleza flotante de Kamisama que tanto he deseado toda mi vida. 93%. Llamero, cae el huevo. Atrápalo, Omega. Atrápalo. Atrápalo, ya, Omega. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. ¿Dónde quedó? Aquí está. Lo traigo. Déjenme lo llevo. De la cola. Déjenme lo llevo. ¡Ah, se van, se van, se van, se van! ¡Se van, se van, se van! ¡Me lo llevo, me lo llevo! ¿Qué tal la degustación? Ah, te están siguiendo. Sí, me están siguiendo. Arturo, tranquilo. Yo lo tengo todo fríamente calculado. Este huevito de Quetzal lo dejamos aquí guardado. Y para el siguiente episodio nos tendría que dar un bonito y delicioso... ¡Mmm! ¡Qué bonito pollo que entró y nos vamos a hacer con ese Quetzalito que van a hacer, eh! Creo que este es el favorito del Giga. ¿El de Quetzal? Les quito la deambulación. Ahora sí. ¡Se acabó! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ah, caray! Estuvo fuerte la travesía, eh! No sé qué piensen ustedes, pero... Sí. Creo yo que estuvo fuerte la travesía, pero... Bastante interesante. Matamos muchos alfas a puro balazo. Díganme, ¿cuándo habíamos hecho eso en la vida de matar a tantos alfas así a puro reflazo? ¡Jamás! ¡No, y deja! Debrai regresó todo varonil sin camiseta ni nada. Tengo calor, ¿se nota? ¿Se nota que traigo calor? Tiene calorcito el Debrai. Yo me voy a quitar también la camiseta como macho alfa lomo plateado. ¡Ahí está! Muy bien, señores, pues yo creo que por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de apoyar la serie dejando su like, que no cuesta absolutamente nada. Se agradece a todos los que apoyan dejando su like. Todo el apoyo que puedan dejar siempre es bien recibido. Todos sus comentarios. Que nos sigan en las redes sociales y si no te has suscrito a los canales, suscríbete para que no te pierdas los mejores gameplays todos los días. Nosotros nos despedimos y nos vemos la próxima. ¡Ciao! ¡Adiós! ¡Ah, me veo tan macho con estos ojos, caray! Tan macho. ¡Omega Potter! El día que nos muramos, Omega, te regalamos una skin de estas. Ya yo me morí, de hecho. Ya se la puedo regalar. ¡Ah, pues dásela! ¿Entonces no seas sojaldra, Debra? Sí. Soy Omega Potter. ¿No seas sojaldra, Debra? Échale los ojos. A ver, el Omega cómo se ve con sus ojos de diabólico. ¡Mega Potter! Ven, Omega, ven. Aquí, de este lado. ¡De este lado, Omega! Ahí está. ¡De este lado, Omega! A ver, póntelo, póntelo, póntelo. ¿De qué color quieres tus ojos? Los de Debrae son amarillos, los míos son naranjas. ¿Tú de qué color te los vas a pintar? Sí, se pueden pintar. ¡Ah! ¡Ya sabía! A ver, vengache pa' acá. Vengache pa' acá, Omega. Vengache pa' acá. Arrastralos hacia tú, hacia tú. Ahí está. ¡Oh!